La otitis media aguda es una enfermedad infecciosa que afecta el oído medio principalmente en pacientes pediátricos. Se caracteriza por dolor intenso, generalmente precedido por un cuadro gripal. Además, los pacientes pueden tener fiebre y disminución de la capacidad auditiva. La vía respiratoria está íntimamente relacionada al oído a través de una estructura denominada trompa o tubo de eustaquio, la cual conecta la parte posterior de la nariz al oído medio. Cuando las personas tienen un cuadro catarral, la congestión nasal que ésta provoca daña el mecanismo de ventilación y drenaje que lleva a cabo este tubo, lo que ocasiona retención de secreción mucosa dentro de la cavidad timpánica, la que después es invadida por bacterias que encuentran en estas condiciones una situación propicia para desarrollarse. La respuesta inflamatoria de parte del huésped se presenta enseguida, lo que explica la rapidez con la que se instalan los síntomas, que muchas veces despierta al niño en mitad de la noche con un llanto que los padres no atinan a entender. Esta es una infección bacteriana que predomina en las sensaciones de invierno y primavera principalmente. El diagnóstico se realiza al explorar el oído, donde se observa un gran enrojecimiento y abombamiento del tímpano. En algunas ocasiones se hace necesario realizar algunos exámenes complementarios, generalmente de tipo tomográfico, cuando se sospecha la posibilidad de alguna complicación. Esto debido a la relación de la cavidad timpánica a otras estructuras como el cerebro, el nervio facial y el sistema de equilibrio del sujeto. El tratamiento, como en otras enfermedades por microbio, consiste en tomar antibióticos por periodos de 10 días y también de analgésicos que ayudan a disminuir el dolor. Es recomendable insistir a los padres sobre el no tabaquismo, ya que este hábito, así como el uso de chupones y biberones cuando los niños tienen más de un año de edad, predispone a la enfermedad. Otro factor que se asocia al desarrollo de la otitis media es la asistencia a guarderías, por lo que se pide a los padres de estos pequeños evitarlas en la medida de lo posible. La aparición de nuevas vacunas, como la del neumococo, ha permitido disminuir la cantidad de pacientes afectados por este microorganismo, pero existen otros contra los que debemos estar alertas. Finalmente, en casos de infecciones de oído de manera recurrente, es necesaria la atención especializada, que sólo el otorrinolaringólogo está capacitada para realizar y ésta consiste en valorar la necesidad de la colocación de un tubo de ventilación. Procedimiento que ayudará a que el paciente se recupere sin el riesgo de pérdida auditiva y secuelas posteriores. Soy el Dr. José Echenique Díaz, médico otorrinolaringólogo. Usted me puede encontrar en mi consultorio en la calle de Madero 410 y en el teléfono 812-0537. Gracias.